¡Suscríbete! 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 ¡Espérenme! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Te salvé! Me hicieron hacerme tinta. ¿Qué es eso? Yo sé qué es. Carlos Plankton vio uno. Dice que, dice que eso es un... ¡Bato! ¡Oh! ¡Guau! Es un gran vato. ¡Mírenme! Voy a tocar el vato. ¡Ah, sí! A ver qué tanto se acercan. Yo voy. ¿Quién gana? ¡Vas, Nemo! A ver qué tan lejos llegas. Papá dice que no es seguro. ¡Nemo! ¡No! ¿Papá? ¿Ibas a nadar en la superficie? No, yo no quería ir allá. ¡Qué suerte que llegué aquí! ¡Señor no hubiera estado aquí! Sí, él no quería ir. Sí, él tenía miedo. No es cierto. Esto no es cosa suya, niños. Qué suerte que no les diré a sus padres que los hallé aquí. Recuerda que no puedes nadar tanto. ¡Claro que puedo! ¡Entiende! No, no entiendo. Tú no deberías acercarte aquí. Tenía razón. Yo creo que la escuela será en un año o dos. ¡No, papá! Solo porque le tienes miedo al océano, yo no. Tú no estás listo y no volverás hasta que lo estés. ¿Te crees capaz de hacer estas cosas? ¡Pero no es así, Nemo! Starlight. No estoy mad a ti. Pero estoy desgraciada. ¡Wow! Trixie está correcta. No estás realmente dando la segunda oportunidad. No sé qué dice eso sobre cómo te sientes sobre mí. Te odio.